¡Suscríbete al canal! 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 Siempre será muy bien recordado ¡Felicite mi coca! ¡Felicite este cabanejo viejo! ¡Háles de paliente! ¡Y arriba de su pierna viejo! ¡Felicite mi coca! 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 ¡Felicite mi co Las tensiones El borracho Quizás no salgan reír Pero al fondo Son las quejas Del hombre y de su sufrir Pero miren Las tristezas Mejor vamos a Bistar ¿Cómo quieres que me vaya Si es que acabo de llegar Siempre que me aburracho Pero al fondo me pasa Voy derechito a verte Y me truco de calza Siempre que me aburracho Y me aburracho Y no me truco Me pasas la opea ¡Ah! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Saludito, pariente! ¡Saludito, mi compa! ¡Me reo! ¡Me reo! ¡Más hijo! ¡Se llama el taquicardio, mi compa! ¡Saludito, mi compa! ¡Saludito, mi compa! ¡Saludito, pariente! ¡Saludito, ese chimico, todo Que parece que tú fué! ¡Ah! Que bueno que seis o ocho Para empezar la loquera Vayan trayendo los botes Para agarrar a la borrachera También traigan solas Tontas Para gozar a la cabrera Que no falte la adictiva Saben que soy compañero La mandíbula en tu vida Si me gusta traerla Porque los dejan rotados Venidos como las guerras Con los ojos bien montados Y la mirada en el clara Quiero ponerme bien fuerte Con el taquicardio Si quien quiere amanecer bloqueando esta noche, pariente Quiere amanecer bloqueando ¡Malucito, mi compa! ¡Malucito, pariente! ¡Malucito, pariente! La nariz ya me ha sangrado, pero la verdad me encanta Sé que ando volando, ya se me ha cantado el fondo Y traigo más lara, pero no sé las cosas avanzadas A seguir hasta mañana, quiero hacerme unas liñotas Demasiado en mi montana, películas yo no tengo Soy mi actor de pista, pero aquí hay juegos de rama Siento mucho escalofrío, tu cuerpo me está temblando Me siento muy alegrado, siento estarme acalambrando Sé que ando volando, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, ya se me ha cantado el fondo Y traigo más lara, pero no sé las cosas avanzadas A seguir hasta mañana, quiero hacerme unas liñotas Como hace a mi montana, películas yo no tengo Soy mi actor de pista, pero aquí hay juegos de rama El grito de las mujeres que dicen que los hombres somos bien mentirosos Así que estoy chingando ¿No crees que voy a rogarte? Si te fuiste... Ya ni modo... Ya ni modo... Más se ha perdido... Ay, 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 ay... Me aguitó... Pero no lloro... Pero no lloro... Soy lo nacido en tu historia... Que has tenido... Y no te cobras... 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 A huevo... En Xochimilco Sabes Sabes que me vale, vale Olvete y nunca vuelvas A todos los que me hacen falta Lo que se debe es que llega A ver la pena soy tranquilo Marilito soy muy amable Como amigo soy montero Como enemigo de tu padre Como enemigo de tu padre A todos los que me hacen falta Quedan por ahí Un otro comando Un grandísimo saludo La gran cita de la presencia De todos ustedes Aquí te enviamos Diego Marilito Arramar la cosa Arriba las mujeres solteras De todas las mujeres Me quedan por este lado Aquí no ha pasado nada Sería tan hermoso y todo Tan buscado Tan deseado Codiciado por las viejas Si pa' ti te pasa tiempo Pa' mi mi aventura Es que llega Voy a pasearme con otra Y con otra Y otra Y otra Para sacudirme el polvo Porque el amor No es sola Y el que está tomando Pasando Me quito la peste Sabes Sabes que me vale Sabes que me vale Porque te gusta Bueno Acabo de ser laza Contar Y no se ve más Que llega Por una buena Soy tranquilo Carillo soy muy buena Con amigos Soy muy fino Y como enemigo Y como enemigo Tu amante Yo pa' ya en la playa Yo pa' ya en la playa Yo ya encima Están los ricos Si pa' ya en la playa Jugar a la barra Jamás lo quiero Si pa' ya en la playa Pusando y bloqueando Yo el viento encontro Si pa' ya en la playa Quedan en el globo Están los ricos Están los ricos Y arriba Se chivito Pero es que cada Que se puede tomar Pusando y bloqueando A cinco La que quiero Mi compas Están los ricos Que se puede tomar Que se puede tomar Mi compas Si pa' ya en la playa Mi compas Me corto Y los palos Y ganas Pusando y bloqueando Como fiesta en la playa, por el cimata, corrido de la voz Fiesta en la playa, discoteando, perdiendo el rostro Fiesta en la playa, caminando a los paros de huevos Masito, fiesta en la playa, llegando a los globos Hasta que salgan a otros, alucinan en contra Seguimos piseando, seguimos bailando A la gente que le gusta pisear con corrido, pariente Con duermo de Chilomba, su tela en contra Con otros cabezas, al que se atraviesa Como salinado, como leonías, que gusta matar Para levantones, como los mejores Siempre en la banda, toda muy pegada Vienen pechilados, vienen los sinistros Y como grita Xochimico cuando anda pisteando, pariente Con la banda, que va a hacer, los tantos líderes de las aceleres Por curación, para hacer protestas, para contra Con la banda, la gente que se comporta y una duda Y aunque siempre pasa De los gobernadores, que no vamos a hacer Todos emprendedos, vienen los sinistros ¡Gracias! 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 ¡No asustamos! Me llego a una parte con las ojeronas que me traigo marcadas El pulmo me lleva a tu boca, de ojos bien cojos, la nariz colgada Una morrita que viene echase un trago conmigo Una morrita que viene echase un trago conmigo Arriba esa chimica, pariente, toda la gente que anda costurándole conmigo Y es que me gusta esa frecuencia, que estamos en guerra A veces ando olvidado, también se han quedado en la mesa Cuando vi mi cerebro, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi pelleja Saben que estoy en el perro, que hago maripano ¿Por qué se hace acá? ¿Por qué no por este lado, nunca? Me grito a las mujeres desmadrosas que hacen las mujeres de su vida ¿Por qué se hace acá? Abr она la loca, no se hace acá salir a mí Yo, 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 yo iendo un tooquilinto y de la camina, yo, 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 esa Yo, 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 yo Yo, yo, yo yendo en la tierra Y estoy desmadro de su vida Todo lleno y proteína ¡Adiós, la mujer! ¡Saludita! ¡Saludita, Mariente! ¡Adiós, la mujer! ¡Saludita, Mariente! ¡Ya está el cuerpo grande, mi compa! ¡Ya está el cuerpo grande, mi compa! ¡Saludita! ¡Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo! ¡Me he embarazado muchos en la sierra de Durango! ¡Con un rarito de whisky se me bajó el fruto y le seguí peleando! ¡Te ponme porque un cigarro lo prendí en el monte para seguir quemando! ¡Ocho días a la semana, veintisiete horas al día! ¡Con cinco días al año, que en la noche quiebre el día! ¡Todo el cuerpo acelerado y cerebro lo claro que duermo y en pilas! ¡El sueño no tiene miedo y me activa el pariente con la luz de la vida! ¡Y es que yo no soy la droga! ¡Vamos! ¡La droga es Dios para mí! ¡Es un mito tanquilí, se me da que a mí me dio cuando me estresa! ¡Y aunque se acabe en la sierra, se iré quemando! ¡Está chervito! ¡Y aunque me acabe en la sierra, se iré quemando! ¡Esa chervita buena! ¡Hoy amanecimos abrazados, abusamos del alcohol! ¡Fue la mezcla, la más hermosa! ¡Tengo que ser mi adicción, mi adicción! ¡Sin a tomar, sin alzar, sin medir a de ti el alcohol! ¡La fusión perfecta, la mezcla correcta, tu amor y el alcohol! ¡ Clinic! ¡Sin a tomar, sin alzar, sin alzar, sin alzar, sin alzar, sin alzar! ¡Lavaste tus sueños con toda mi espada! ¡Pobre se me ocurrió, que me hiciste vibrar! Déjame decirte que estás tú en la cama Eres una estragosa con cosas demás Yo no sé si está bien Pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte a la cama Llevarte a lo comés a más Tú pones tu cuerpo Yo pongo el champán ¡Qué chiquito! ¡Gracias mi compa! Si se sube a un muchacho yo se la canto en el oído, por mí no hay ningún problema Hoy amanecimos desvelados, los colados de pasión, de pasión Traigo la resaca de caricias, pero tengo la adicción La adicción de tu mar